Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás Más mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Repotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Nada la puedo yo hacer Las cartas que escribí nunca las envié No querrás saber de mí Y no puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Y fue mil años con otros mil Son suficientes para amar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy enloqueciéndome Entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Cambiándome Entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Enloqueciéndome Enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Dejo tejido Soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un ratón Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Hoy es un día de aquellos Hoy se miro hacia el cielo Tratando de descifrar el que estés De vez en cuando lejos Y de vez en cuando cerca Unas veces subir y otras caer Yo cuando tú te me acercas no respondo de mis actos Siento que aquí voy a olvidar De odiarte a quererte de principio a fin Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Hay cosas en la vida Hay cosas en que no encuentras salida Y ante tus ojos se cierra el telón Y tapas la boca Y tapas la boquilla Y es que te voy a olvidar Ahora es decir No de que hay más que nunca No de que hay más que me acercas no No de que no se me arrepienta No de que no hay más que me acercas no No de que no hay más que me acercas no De que no hay más que me acercas no Colando la masilla en medio de este tópico portal Buscando un poco de amor 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 Porque eres parte de mí, te necesito aquí Y es que no sé vivir sin ti, no he aprendido Te espero sentada en la esquina de siempre Y más arreglada que si fuera un viernes Sin ninguna cita hecha previamente Pero con la plena intuición de verte Mis ojos no paran de mirar y mirar El oscuro pedernal de las ideas Buscando más huecos dentro de este hueco Buscando una luz en medio de este cielo Mi cielo, mi cielo, pobre de mi cielo Mis manos las guardo porque tengo frío Y se sienten raras dentro del bolsillo Ha pasado ya más de una hora y media Y no has aparecido, me falló mi instinto Pero es que mi instinto no sabe de amores Pero es que mi instinto no sabe qué Vivir la vida sin ti es algo como amor Es caminar sin mirar, es como cantar sin oír Es hablar sin respirar, es comer sin digerir Porque yo descubrí que eres de forma perfecta La medida es siempre justa Para mí es así ¡Gracias por ver! Mi cielo, mi cielo, no sabes qué Vivir la vida sin ti es algo como morir Es caminar sin mirar, es como cantar sin orir Es hablar sin respirar, es comer sin digerir Porque yo descubrí que eres de forma perfecta La medida exacta y justa para mí Y es algo como morir, es caminar sin mirar Es como cantar sin sentir, es hablar sin respirar Es comer sin digerir Porque yo descubrí que eres de forma perfecta La medida exacta y justa para mí Quiero, quiero mucho Fuiste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo Eres piensa Y el hierro siempre al calor es blando Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora estás aquí Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Cuando no te importa un pepino tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo Eres pieza Que el hierro siempre al calor es blando Construiste un mundo exacto De acabados tan perfectos Cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Yo que soy un caos completo Las entradas, las salidas, los nombres y las medidas No me caben en los sesos Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Cuando no te importa un pepino tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo Eres pieza Que el hierro siempre a calores Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo Perteneciste a una raza antigua Dejar cada día para vivir en la vida Y contestar sólo aquello y sentir sólo esto Y que Dios nos ampare de malos pensamientos Juntos cumplir con las tareas Juntos cumplir con las tareas Asistir al colegio Juntos cumplir con las tareas Y bailar bien el bar Y bailar bien el bar Juntos cumplir con las tareas 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 Arrugada como acordeón Como la espinja cuando perdió su nariz Como Alejandro Magno sin su espada y sin su dardo Como un pobre cristiano en pleno imperio romano Busco algo que pueda contestar Porque estoy cansada de pensar Cómo es que transcurren los segundos Si yo sobrevivo a este diluvio universal Sin más esfuerzo la explicación Aparece en un viejo cajón Y en menos de una sola fracción vuelve a vivir Y se viste de verde el corazón Como la espinja cuando perdió su nariz Como Alejandro Magno sin su espada y sin su dardo Como un pobre cristiano en pleno imperio romano Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que mi vida se desmisa por un cañón Que mis pies de estar parados tienen cañón Ya no sé cómo decirte que te extrañé Y ya en estas he pasado más de un año Vuelve, vuelve Que mi barca se está hundiendo en el lado Que de angustia me he volvido hasta los coros Que mi mundo está vacío y aburrido Que me muero por tenerte aquí conmigo Vuelve, vuelve 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 Cada día pienso en ti Pienso un poco más en ti Despedazo mi razón Se destruye algo de mí Cada día pienso en ti Pienso un poco más en ti Pienso un poco más en ti Cada día pienso en ti Pienso un poco más en ti Pienso un poco más en ti Cada vez que sale el sol Busco en algo el valor Para continuar así Y te veo así No te toques Rezo por ti Cada noche Amanece y pienso en ti Y retumba en mis oídos El tic tac de los relojes Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Y sigo pensando ¿Por qué? Entre el suelo y el cielo Mi cielo Y no te encontré Puedo pensar Que huyes de mí Que huyes de mí Porque en mi silencio Una corazonada Me dice que sí ¿Dónde estás corazón? Ven, regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho Si no estás aquí Quiero pensar Que no tardará Que no tardará Que no tardará Porque en el planeta No existe más nadie Quien pueda yo amar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré ¿Dónde estás corazón? Saliste de aquí Ay, buscando quién sabe qué cosas tan lejos de mí Puedo pensar y vuelvo a pensar que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco, en los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué por las calles, en donde tu madre, en cuadros de bontero, en mi monedero, en dos mil religiones, te busqué hasta en mis canciones No, 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 no ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Te busqué en el armario, en el abecedario, en el barrio, en el carro, en el negro, en el blanco, en los libros, en la historia, en las revistas y en la radio Te busqué por las calles, en donde tu madre encuadró, en mi monedero, en dos mil revisiones, te busqué hasta en mis canciones ¿Dónde está el corazón? Te busqué en el armario, en el abecedario, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el negro, en el blanco, en los libros, en las revistas y en la radio Braulio tiene ojos grandes y cabellos oscuros, nunca come en exceso y jamás duerme desnudo Siempre viste de gris, pues no tiene remedio la tendencia a buscarse siempre en punto intermedio Danna es niña de bien, eso dicen sus padres, nunca llega a su casa, más de diez ni muy tarde Braulio y gana se quieren, como cualquier pareja, pero un día fueron presa de la naturaleza De sus propios instintos, no escaparon con suerte Con el fuego por dentro y las hormonas presentes, por la ley del magneto se acercarán los cuerpos Pero si a la hora de verte nada pasa, solo te irás lejos de casa Por haber traído una vida antes más, engrastar a esta podrida ciudad, donde lo que no se quiere se mata Se mata Ese día llegaste un poco más de las diez, pero el susto se dio unas semanas después Pronto me confirmaron tus terribles sospechas, un niño nacería y ya sabías la fecha Y antes de que el vecino y la familia se hubieran, ¿de dónde el doctor acaba con el problema? Tu vecino está en casa, dándose un buen luchazo y tú dos metros bajo tierra, viendo crecer mi sangre Pero si a la hora de verte nada pasa, solo te irás lejos de casa Por haber traído una vida antes más, engrastar a esta podrida ciudad, donde lo que no se quiere se mata Pero si a la hora de verte nada pasa, solo te irás lejos de casa Por haber traído una vida antes más, engrastar a esta podrida ciudad, donde lo que no se quiere se mata 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 Se mata